Saludos, les habla Pedro Castro de Fenton High School para darles información sobre el aprendizaje remoto 2.0 en Fenton High School. Nadie podría haber anticipado un año escolar como el que estamos a punto de comenzar, pero nosotros, los maestros, el personal y la administración, queremos asegurarle que estamos listos. Estamos seguros de que tendremos que ajustar y pivotar en puntos, pero nos sentimos seguros de que su hijo tendrá una experiencia de aprendizaje de calidad este otoño. También sabemos que esto requiere una gran colaboración entre la escuela y el hogar y estamos agradecidos por su asociación en este esfuerzo. Para su comodidad, hemos creado un breve screencast con algunas preguntas frecuentes relacionadas con la experiencia de los padres y estudiantes a largo de las primeras dos semanas de la escuela. Empezaremos. ¿Cómo será el primer día de la escuela de mi hijo el 12 de agosto? En realidad, los primeros tres días de la escuela, el 12, 13 y el 14 de agosto, serán similares. Los estudiantes asistirán a clase con sus profesores de Bison de 10 a 12 p.m. Estamos llamando a esos primeros tres días de la escuela a nuestro bootcamp estudiantil. Durante este tiempo, los estudiantes volverán a conectar con sus compañeros de clase, aprenderán sobre su horario, sus expectativas como estudiantes, cómo administrar su tiempo y carga de trabajo, etc. También tendrán tareas cada día en las que aprenderán a utilizar las herramientas tecnológicas que aseguran su éxito. En este último día de bootcamp, en el último día de bootcamp, los estudiantes tendrán acceso a mensajes de todos los profesores sobre sus clases académicas que comenzarán el 17 de agosto. Le pedimos que tome el tiempo para ver esos videos con su hijo y analizar las muchas maneras en que podrían encontrar gozo y compromiso en las clases que están tomando. Como sabrán, perdón, la próxima pregunta, pregunta número 2. ¿Cómo será el horario de mi estudiante durante cuando comience el 17 de agosto? Se espera que los estudiantes estén disponibles para sesiones en línea en vivo de 10 a.m. a 3 p.m. todos los martes, miércoles, jueves y viernes. También se les pide que asistan a su live en vivo, Bison Time, los lunes a partir de las 11 a.m. a 12 p.m. Cada clase organizará dos posibles sesiones en vivo a la semana para las cuales los estudiantes deben asegurar que están disponibles. Una sesión será obligatoria para todos los estudiantes. La otra sesión podrá ser opcional, puede ser opcional dependiendo de las expectativas del maestro. A mirar el horario enfrente de usted, verá que el periodo 4 será de los dos seguidos, martes y miércoles. Es este de aquí y este. El primer día asegura que cada estudiante tenga la oportunidad de comunicar con su maestro, es este, con su maestro y para apoyar a grupos, para comunicar con su maestro y compañeros de la clase. El segundo día, es este de aquí, debe ser designado para que el maestro podrá apoyar a grupos de estudiantes más pequeños o a veces todo el grupo, si ciertas áreas de su aprendizaje necesitan más instrucción individual. Puede haber momentos en el día de apoyo donde los estudiantes son expulsados de la sesión en vivo y son capaces de completar su trabajo de forma independiente. Pregunta número 3 ¿Qué se espera que haga mi estudiante los lunes y fuera del horario de 10 a 3 p.m.? Cada curso tendrá expectativas para el aprendizaje de los estudiantes fuera de los días de conexión en vivo y soporte en vivo. Esas expectativas se le proporcionarán a usted y a su estudiante al comenzar de cada semana antes del lunes a las 10 a.m. Se espera que los estudiantes revisen estos esquemas semanales el lunes, comiencen a planificar, organizar su responsabilidad semanal y continúen participando en sus tareas de aprendizaje remoto. Le agradecemos mucho por su apoyo para ayudarles con esas expectativas. Dependiendo la clase, se puede pedir a los estudiantes que participen en proyectos semanales, actividades de práctica diaria, discusiones en línea, etc. Por su cuenta, durante toda la semana. Pregunta frecuente número 4 ¿De qué otra manera este plan está diferente a este plan de aprendizaje remoto de la primavera? Además del mayor nivel de estructura y expectativas para que los estudiantes estén disponibles para conexión en vivo y apoyo en vivo, hay mayores niveles de rendición de cuentas. La asistencia se realiza a los estudiantes tanto en sus periodos de la clase conexión en vivo como a diario. Los estudiantes también continuarán enviando un formulario diario de asistencia al e-learning todos los días antes de las 3 p.m. Además, se espera que los estudiantes tomen el aprendizaje y obtengan una calificación de aprobación para obtener crédito de su curso. Ningún estudiante ganará un crédito a menos que haya completado y aprobado las evaluaciones esenciales para el curso y haya mostrado diferencia de su aprendizaje. La escala de calificación continúa, continuará como en el pasado, antes de COVID. Pregunta número 5. ¿Cómo sabré que se espera de mi hijo en cada curso y cómo puedo apoyarlos? Al comienzo de cada semana, los padres recibirán un esquema semanal de cada uno de sus maestros de su hijo. Ese esquema incluirá una lista de comprobación de las tareas para la semana, donde encontrar las tareas, donde entregarlas, información de contacto de los profesores, etc. Además, animamos a los padres a inscribirse en el aula del Google de su hijo, comunicarse regularmente con los profesores de sus hijos y mantenerse al día con las actualizaciones de Remind que los maestros pueden proporcionar. Como ya se ha mencionado, las oportunidades para reuniones espirituales o llamadas telefónicas con los maestros estarán disponibles durante el bloque de 8 a.m. en días especificados para cada semana. Pregunta número 6. ¿Qué pasa si mi estudiante tiene dificultades para encontrar el éxito en el aprendizaje remoto? El horario de la oficina se ha reservado tanto para usted como para su estudiante a partir de 8 a.m. hasta las 10 a.m. durante toda la semana. Cada maestro publicará sus días disponibles para este apoyo al comienzo de la semana y publicará las horas de cita disponibles para que usted y su hijo se puedan escribir. Si usted no es capaz de unirse a una reunión de cita específica, no hay problema. Usted puede enviar un correo electrónico a un profesor y cualquier momento con preguntas. A los estudiantes que no ganen calificaciones de aprobado, después de las primeras tres semanas de la escuela, se les pueden asignar un mentor de responsabilidad en línea o a muestra de apoyo académico en línea los lunes entre las 1 a 3 p.m. Últimamente, si usted tiene una preocupación significativa sobre el bienestar social o emocional de su hijo, el uso de tecnología le recomendamos que se acerque directamente a su consejero o de su hijo para obtener ayuda. La última pregunta, número 7, ¿cómo puedo mantener el día con el plan de aprendizaje remoto de Fenton? ¿Cómo puedo proporcionar comentarios sobre cómo funciona para mi hijo y nuestra familia? Fenton proporciona información a través de una variedad de métodos de comunicación durante todo el año escolar, incluyendo town halls, Wednesday words, etc. Además, continuaremos encontrándose con los padres y llevando, encuestando a los padres y llevando a cabo grupos de focos durante todo el año para comprender mejor a la experiencia en el octono de aprendizaje en el hogar. Por último, Fenton organiza una serie de académica para los padres, académica para los padres, donde se proporciona screencasts como esta de forma regular para obtener orientación sobre cómo apoyar el tono de aprendizaje en el hogar, cómo navegar por ciertos programas de tecnología, etc. Es posible que espere que lleguen por correo electrónico y o mensaje de texto. Estos screencasts también estarán disponibles en el sitio web de Fenton. Espero que el año escolar comience positivamente y nuestra asociación continúa para navegar por estos tiempos sin presidentes. Gracias de antemano por su asociación y esperamos ver a todos los estudiantes cuando regresemos a la escuela el 12 de agosto. Que tengan un gran día. Hasta luego.